buenos días muy bien hablando de hoy sobre un nuevo portfolio de la familia productos 30 y 60 pero antes de eso por supuesto me presento soy francisco vargas ingeniero preventa para que estoy basado en colombia haciendo todas las latinoamérica y bueno por eso les dejo nuestros contactos porque les quieren algún apoyo si hay alguna duda a nivel de preventa en la que les pueda colaborar agradeciéndole al equipo de full protection por supuesto por este espacio que nos dan para poder llegar a ustedes que van serviendo bueno principalmente lo que tiene que ver con el nuevo portfolio de conmigo en cuanto a serie 30 tanto en cámaras como en grabadores y orientado a esto por supuesto todo el cumplimiento en día tal vez este sea un concepto nuevo o puede que no digamos que es un término vamos a ver a qué hace referencia pero muchos de los clientes están solicitando hoy en día todos estos requerimientos de seguridad basados o alineados con en día vamos viendo las principales características de esta solución y por supuesto cualquier duda que haya lo estaremos leyendo en el chat por favor pueden escribir todas sus preguntas que es en 10 básicamente es una norma de defensa como tal en donde se hace una restricción respecto a ciertas marcas de ciertos dispositivos para seguridad fabricados en china o que tengan por excedencia china pues bajamos esta restricción pues no sería posible distribuir vender o incluso los clientes no podrían comprar dispositivos que no estén alineados con el 10 es para esto tenemos una línea de productos dentro de los cuales se encuentran toda la familia serie 30 y 60 además de otros productos que también está nuestro portafolio a nivel de enterprise con más promesas y compro web como impact que cumplen con esta normativa no en bien en el sección 889 entonces vamos a poder encontrar de los productos que cumplen este seguido de este logo en día y compañía lo que nos va a entender es que si continuan alineados con esta nueva de cierta forma de llamar la restricción no y es también porque va a que está asociada pues básicamente a todo lo que tiene con la seguridad de la información es decir si se presentó o se hizo esta restricción también basado en estos dispositivos de fabricación china pues no cuenta con esos niveles de seguridad que se presentan diferentes tipos de hackeo como tal respecto a estas a esas cámaras fabricadas en china con ciertos fabricantes pues toda esta serie de productos que vamos a estar realizando hoy ante cámaras como de grabadores estas en particular de 30 están enfocadas para el mercado small and media business un mercado medianos y pequeños porque tenemos aquí rápidamente a nivel de cámaras tenemos soluciones de cámaras de 2 megapíxeles y de 5 megapíxeles la comunicación es completamente encriptada a través de ls tls 1.2 donde el string de vídeo y la información que viaja por la red pues está completamente protegida con él contiene pues y codificación a 65 por supuesto lo que nos va a permitir es disminuir el espacio de almacenamiento requerido y está en cumplimiento con y si hay de ese ya vamos a ver un poquito más de qué es esto tal vez ya lo han escuchado porque vamos a hablar un poco más de esta característica tan importante y sobre todo está digamos aplicada a toda esta parte de la seguridad bancaria bien un poquito de estas cámaras hablando un poquito de cámaras de 30 van a incluir analíticas totalmente gratuitas qué tipo de analíticas básicamente de detección de movimiento pero de movimiento de detección de movimiento avanzado entonces podemos hacer una detección de movimiento básica es decir definir un área en donde se genera el movimiento y a partir de ahí genera alarma no pero podemos tener esta detección avanzada y teniendo en cuenta unas opciones que es de gestión de intrusión o detección de personas es basada en estas dos características y principalmente en la última la detección de personas lo que se hace con esta maldita es que se detecta movimiento a partir de la identificación o la detección más bien de una persona entonces si el movimiento es generado por un cambio de iluminación por ejemplo pues esto no va a generar alarmas o falsas alarmas simplemente que va a generar esa alarma basada en que se detecta una persona y el movimiento lo está generando como tal una persona entonces ahí podemos eliminar múltiples falsas alarmas dentro de nuestras resoluciones también bueno la cámara de mostrar un momento las camas disponibles dentro de esas hay unas cámaras y esta cuenta con un troco incluido y ese micro 1 pues también lo podemos usar para detectar niveles de ruido no es decir podemos tener un nivel de ruido ambiente pero si se supera ese nivel de ruido pues podemos tomarlo como una señal de alarma por ejemplo si hay una explosión o si hay algún ruido por encima del ruido ambiente pues bueno podemos usarlo también como más iniciador una alarma para nuestro sistema por supuesto todas nuestras soluciones pues cuentan con diferentes modos de autoprotección o amperes como tal para determinar si la cámara es manipulada sin ver si se abre o si se genera algún tipo de vandalismo sobre entonces también tenemos una forma de generar alarmas a partir de esa información nuestras cámaras ser y 30 y 60 ya se les voy a presentar también no requieren para visualizar el vídeo sobre el navegador como tal no es que ningún tipo de plugin adicional simplemente es basado en http 5 y de esta manera podemos tener un vídeo un vídeo sin ningún algún adicional no tenemos características a nivel de rendimiento smartphone es más fps que no es más que disminuir el ancho de banda cuando no hay movimiento en imagen por ejemplo pues se disminuye la transmisión de imágenes que se hace de esta manera solamente cuando hay movimiento pues se ocupa el ancho de banda necesaria podemos tener todo lo que relacionado con máscaras de privacidad de estas zonas que no nos interesa al grabar más bien nos interesa como que no se visualicen en estas zonas oscuras y bueno entre las otras funciones todos el inter con el rol también para disminuir el ancho de banda ocupado digamos que queremos prestar más atención a ciertas áreas imaginemos que tenemos una oficina en donde nos interesa solamente validar el movimiento en una puerta y todo lo demás que esté alrededor pues no lo vamos a ocupar esto también es una característica para enviar simplemente información de esas áreas de interés y por supuesto toda la información que viaja por la red utilizan http encriptado es decir el protocolo seguro http desde todas estas comunicación por ip de tal manera que la información está totalmente protegida dentro de nuestra solución de grabadores bien tenemos actualmente nuestra solución recién lanzada al mercado de la solución serie 30 tenemos dos opciones de grabadores de 8 o de 16 canales en diferentes capacidades de almacenamiento y esto digamos que dentro de las características adicionales pues estos grabadores nos van a permitir trabajar con imágenes hasta 4k de resolución trabajar con imágenes visual con cámaras y para hacer esta función de working como ingresar dentro de una realidad virtual por decirlo de una manera donde podemos pues también de todo el espectro 360 capturado por esa cámara multistream nuestras cámaras poseen hasta entonces este intervídeo de tal forma que podemos utilizar estos para diferentes aplicaciones donde está en vivo grabado vídeo remoto les mencionaba sobre la parte de alarma de analíticas las analíticas principalmente son tres de movimiento detección de personas y de inclusión totalmente gratuitas vienen disponibles en las cámaras las cámaras se pueden alimentar y apoye o de plus lo que nos da también la capacidad pues de utilizar estos estas redes existentes por supuesto después no con la tecnología que es tan usual para este tipo de cámaras estos dispositivos los grabadores pues cuenta con un servicio p2p durante 10 años sin un costo adicional esto no es más que tener la capacidad de acceder remotamente al grabador no para visualizar la cámara a través de la red o a través de internet y por supuesto también el soporte de compresión a 165 lo que nos va a permitir ahorrar hasta un 50 por ciento de espacio de almacenamiento respecto pues a soluciones que podamos encontrar en el mercado ahora bien compatibilidad por supuesto los grabadores de 30 pues van a ser compatibles con las cámaras de 30 digamos que están dentro de esta misma clasificación de la familia en un protocolo privado lo que va a permitir es que esta información va a ser completamente en cristal completamente protegida las cámaras de 60 aún no se les he presentado ya vamos para allá pero digamos que aplica al mismo concepto no toda la comunicación es a través de protocolos privados de honeywell por medio del cual pues garantizamos que la información está encriptada por supuesto dentro de nuestro portafolio van a encontrar también otras familias de cámaras familia de las cámaras performance y cámaras de quit estas integran a través de un vídeo pero aquí se presenta digamos una restricción y es que no se utiliza protocolo privado sino hombre de tal manera que es más probable que la información pues no esté completamente protegida entonces en este caso la recomendación siempre va a ser por supuesto utilizar los portafolios que son compatibles entre sí y hacia dónde están enfocadas estas soluciones en el frente cuando ya ahora como el tipo de mercado no un gobierno bancario de infraestructura crítica universidades en general así que cualquier tipo de mercado bueno vamos a ver un poquito las características de estos grabadores estos grabadores en dos situaciones de 8 o 16 canales estos son grabadores básicamente despliegue muy rápido es decir para este tipo de aplicaciones que tiene una instalación nuevamente muy rápida y por qué porque básicamente estos dispositivos con un sistema operativo linux y sobre este sistema operativo linux corre toda la parte de seguridad la parte de vídeo y de grabación físicamente estos dispositivos van a incluir puertos poe si es un dispositivo de canales que por supuesto tendrá 8 puertos poe y lo mismo que se puede conectar directamente sobre el nbr estas cámaras se puede conectar sobre el dispositivo que podemos entender por medio de un monitor conectado directamente o a través de la red si es a través de la red pues usamos un software de visualización y aquí viene un poco el resumen de lo que les mostraba a nivel de cámaras tenemos toda la oferta de cámaras de 30 y 60 un nivel de hombre que también las cámaras performance y cámaras equipo con cámaras de 30 y 60 es en donde se garantiza que la información está totalmente en cristal no a través de 7 pp el protocolo seguro de transmisión de información por la red como tal esa información llega totalmente al grabador y el grabador pues podemos visualizarla en nuestro sistema nuestro software ya sea a través de una aplicación en dispositivos móviles o una aplicación es instalada en una máquina en una word station un pc eso se ve con las cámaras de equipo o performance que están instaladas por hombres interconectadas integradas por hombres pues bueno aquí vamos a tener si podemos por supuesto tener el vídeo como tal pero podemos tener los problemas de seguridad entonces aquí la recomendación siempre va a ser utilidad nuevamente validar siempre la compatibilidad por supuesto los últimos protocolos de seguridad que tenemos disponible en general toda nuestra solución de cámaras de cámaras de 60 y en este caso también de los trabajadores se enfrenta pues están protegidas y están en la información está encriptada a través de un chip de seguridad chip de ciberseguridad pues es un dispositivo físico como tal que está instalado en el hardware está dentro de las camas y entre el grabador lo que va a permitir es garantizar esa información totalmente encriptada es decir muchas de las vulnerabilidades que encontramos en los diferentes ataques pues tienen que ver con que hay algo que se está ejecutando en las cámaras no pero no hay forma de garantizar que esa cámara pues no ejecute ese malware o ese virus que puede ingresar porque al final pues una cámara pues es un dispositivo es un procesador que puede ejecutar pues una tarea para el cual ha sido programada pero con este chip como tal pues lo que se garantiza es que únicamente el fin para el cual fue creado el dispositivo pues para eso es que va a funcionar no es decir transmitir vídeo totalmente encriptado transmitir datos totalmente protegidos no se va a permitir por ejemplo que en las aplicaciones no autoridad se ejecuta entonces a través de este chip básicamente es imposible hackear las cámaras o los dispositivos porque utilizan pues módulos de inscripción de extremo a extremo y otro punto importante por aquí les mencionaba hace un momento con el tema de cumplimiento de fisi hay 10 es esto no es más que una normativa las normativas que aplican sobre todo a nivel de banca de banco como tal en donde es de digamos sin tener mucho conocimiento en esta parte de banco pues no tenemos unidad de que la banca debe ser una de las partes fundamentales y más seguras que hay en el mercado no es decir todo lo que tiene que ver con transacciones electrónicas con pagos por internet por ejemplo pagos de tarjetas de crédito pues son de las situaciones más seguras que hoy en día hay en el mercado entonces estas mismas esos mismos niveles de seguridad de transacciones de protección de la información de las personas pues se llevó a nivel de las cámaras de los grabadores entonces también cumple con esa normativa esa protección de la información los grabadores les comentaba que puede visualizar a través de nuestro software totalmente gratuito hv mb este software se puede instalar un nuevo cliente en una máquina pc o también tenerlo disponible en la una aplicación móvil como tal todo esto es totalmente gratuito y por supuesto pues a través de la aplicación móvil podemos accederla por medio de esta aplicación pero es muy sencilla la configuración el dispositivo que conecta a través de internet y tenemos acceso pues a través de esa aplicación móvil y por supuesto todo totalmente seguro características de nuestro dispositivo tanto de nuestro para como en la aplicación móvil vamos a poder trabajar también con las cámaras y se aplica una función es el word y el de golpe no es más que pasar de tener digamos esta visual de ojo de pez de 360 a poder tener diferentes vistas digamos en dos dimensiones de tal manera que podemos pues también segmentar esa imagen y verla de una manera mucho más adecuada un poquito aquí de las del software como tal dentro de las funciones del software podemos tener mapas por ejemplos que podemos trabajar con todos estos mapas puede utilizar los dispositivos y tenemos las cámaras por estantes podemos utilizar sobre los mapas y poder trazar toda esta planimetría de tal manera que nos dé una idea pues situacional no de en donde se está presentando una alarma en donde se encuentran estos dispositivos la aplicación móvil pues tiene disponibles para android o ivo es también está disponibles recuerden que es totalmente gratuita y esta herramienta pues nos va a permitir acceder de manera remota a el dispositivo bien voy a pasar por aquí rápidamente a como se me puede ver por aquí se dice 60 rápidamente también para presentarles esta nueva familia de productos recuerden que si hay alguna pregunta por favor la pueden ir dejando en el chat por ahora creo que no hay ninguna pregunta voy a continuar vamos a ver entonces voy a presentarles aquí un corto vídeo de lo que es la familia serie 60 no sé si se va a escuchar y tú puedes ver si se escucha entonces si no vamos a escuchar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Cuentan dentro de las características con infrarrojo de hasta 60 metros de distancia. Y otra característica bien importante es a nivel de protección, ¿no? Si bien es un factor importante todo lo que tiene que hacer con protección de ingreso contra agua y polvo, como lo es IP66 y IP67, es bien importante la protección antivandálica o también conocida como ICA-10. Entonces, todas estas cámaras cuentan con esta característica y adicionalmente cuentan con la certificación con la característica NEMA 4X. Y esto, ¿qué hace referencia? Básicamente a que son resistentes a la corrosión. Entonces, todas esas cámaras, pues, en su construcción están pensadas para que tengan esta certificación NEMA 4X. A nivel de almacenamiento integrado, bueno, de almacenamiento interno más bien, podemos instalarle una memoria microSD hasta de 256 GB, teniendo en cuenta también que estas cámaras van a tener toda la información encriptada. Es decir, todo el video que se puede almacenar en estas cámaras, de manera interna, en su memoria microSD, pues, también va a estar encriptada y protegida. Un WR también de 120 GB. A nivel de aplicaciones, puede operar en estos ambientes extremos, desde los menos 40 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. Entonces, podemos trabajar prácticamente en cualquier condición que se requiera, ¿no? En este rango de operación. Y va a tener también una característica interesante, ya vamos a ver este PID, vamos a ver un poquito más de qué consiste. Pero, básicamente, es poder tener el foco, ¿no? En poder tener esta alta definición en múltiples puntos, un poco así está más alejado o más cerca. Entonces, nos va a dar una nitidez y una resolución y una calidad de imagen muchísimo mayor. Y, por supuesto, cuentan también con analíticas embebidas. Múltiples analíticas, sin ningún costo, vienen incluidas con estas cámaras. Y no más de tres años, ¿no? Tres años de garantía sobre estos dispositivos. Toda esta familia de dispositivos que hemos estado viendo, serie 30, cámaras, sin grabadores, y en estas cámaras 6 y 60, pues, ya están disponibles, están disponibles en nuestro portapolio para, digamos, ser implementadas en sus proyectos. Bueno, voy a pasar rápidamente esa parte y les prometí que no iba a demorar mucho en la presentación del producto como tal, es decir, no quiero entrar en mucho detalle, en esto más que veamos las diferentes opciones que tenemos, ¿no? A nivel de PTZ, de 2 megapíxeles, a nivel de cámaras de 5 megapíxeles, tipo mini domo, puede ser instaladas sobre el techo como tal, incrustadas en el techo, o, sobrepuestas, cámaras para exterior, pues, aquí tenemos varios tipos, o varias opciones, entonces tenemos unos lentes varifocales de 2.7 a 13 milímetros, o podemos también tener esta otra opción, ¿no? De 7 a 22 milímetros, lo que nos va a dar, pues, mayor distancia y cubrimiento como tal. Las cámaras tipo bullet, de igual manera, recuerden que todas las cámaras, nuestras cámaras tienen protecciones, tipo 66, 67, y acá es NEMA 4S, que es lo nuevo, como tal, y aquí vamos a tener una opción de un lente, pues, mucho más, con mayor distancia focal, ¿no? De 5 a 50 milímetros. Vamos a ver un poquito más también, más adelante, del chip de inscripción del que venía hablando, y, por supuesto, de la configuración a través de Wi-Fi. Bueno, hablando del chip de ciberseguridad, todas nuestras cámaras 660 incluyen, dentro de su construcción, un chip NIST-FIP. Esto se traduce en que vamos a poder tener el firmware inscriptado, el string de video está totalmente inscriptado, y el acceso a la configuración como tal, también está completamente inscriptado. Entonces, esto es lo que va a permitir reducir, por supuesto, el acceso no autorizado a nuestros dispositivos, a través de, por ejemplo, si se quisiera poner a prueba el acceso por medio de hackers, bueno, esto va a garantizar que nuestra solución es totalmente segura y no se va a poder hackear como tal. Todas nuestras cámaras incluyen este chip de seguridad, de ciberseguridad. Y el de configuración, bueno, esto es bastante innovador, esto es un dispositivo, un dongle, podríamos llamarlo, es un dispositivo USB que básicamente nos va a evitar el acceso a la cámara de manera local a su configuración. Entonces, esto lo podemos implementar perfectamente en un proyecto, por ejemplo, en donde instalemos las cámaras y en el momento de instalar la cámara, simplemente se energiza y a través de este dongle Wi-Fi podemos acceder a través de una aplicación móvil para hacer esa configuración, ¿no? Vamos a modificar el foco o modificar la inclinación o el ángulo hacia donde está visualizando. Esto sin necesidad de lo que típicamente se hace, por ejemplo, tener un técnico, una persona en el punto de la cámara y otra persona en el cuarto de control tratando de sincronizar la ubicación de la cámara y demás, ¿no? Entonces, a través de este dispositivo, es un dispositivo de commissioning, de configuración, que les va a ahorrar muchísimo tiempo a nivel, pues, de la configuración propiamente. Las analíticas que vienen incluidas con nuestras cámaras, bueno, van desde detección de rostro, aquí es bien importante aclarar algo, no es identificación, perdón, no es identificación, es detección de rostro. ¿Y qué es detectar un rostro? Es simplemente indicar que en la imagen hay una persona, hay un rostro que corresponde a una persona. Y a partir de ahí podemos señalar estas alarmas, ¿no? Alarmas reales como el tratamiento por intuición o por alguna situación que queramos estar monitoremos. Bueno, otro tipo de analíticas bien conocidas, objetos perdidos, objetos no atendidos, es decir, objetos dejados en un sitio en particular, entonces ahí podemos también generar ese tipo de alarmas. Y otra, también bastante conocida, cruce de línea, entonces podemos detectar cruce de línea a través de, pues, todas esas analíticas que están embebidas en nuestra solución. Es decir, que no se requiere ningún costo adicional por esas analíticas, no se requiere pagar nada. Todo esto viene como parte de la solución. En esta parte por aquí un poquito, les comentaba que en el caso de ambientes extremos, bueno, además de contar con estas protecciones, MEMA 4, también, pues, vamos a poder trabajar en estos ambientes extremos, ¿no? Desde los menos 40 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Otras características importantes que tienen estas cámaras a nivel de su construcción física, actualmente estas cámaras, pues, cuentan con una membrana de ventilación. Esa membrana de ventilación lo que va a permitir es evitar la condensación dentro de la cámara, de tal manera que nos van a entregar, en nuestras cámaras nos van a entregar imágenes pues totalmente claras, ¿no? Entonces, en estos ambientes que pueden ser muy húmedos o generar demasiado vapor, pues, no vamos a tener ningún problema con esas situaciones, gracias a esta tecnología que se traen implementadas de esta escama. Entonces, nuevamente, repito, esta es una tecnología que va a evitar el ingreso de líquidos y, por supuesto, va a permitir que el aire esté circulando en el dispositivo, de tal manera que no se va a presentar condensación sobre las cámaras. Importante mencionar toda la parte de compresión H-265 y H-265 Plus. Con H-265 Plus, pues, tenemos mucho menos espacio de almacenamiento ocupado, de tal manera que podemos llegar a ahorrar a un 80%, ¿no? Comprado con un protocolo, con una compresión H-264. Entonces, esto es una solución bastante interesante, porque, pues, en muchos casos es decisivo, por supuesto, qué tanto espacio de almacenamiento va a tener, porque esto implica inversión, es decir, más espacio de almacenamiento requiera, pues, invertir más dinero y seguramente más espacio físico, ¿no? Entonces, a través de esta compresión, pues, se logra disminuir los costos y, por supuesto, disminuir la inversión para un proyecto en general. Características a nivel de imagen, por ejemplo, imágenes mucho más claras, mucho más definidas, entonces, podemos tener imágenes, digamos que, con más definición, mayor nitidez, más claras, tanto en entornos interiores como en entornos exteriores. La característica de PIA Iris, que les comentaba, consiste, no, que consiste en poder tener múltiples puntos de enfoque, es decir, que sugería típicamente con las, con las, con las, con las, con las, con las de video, los objetos que están más cercanos, típicamente son los que el mejor enfoque tienen a través de esa tecnología convencional, ¿no? Diciar. Entonces, en este caso, se piense que entre más cerca la cámara de este, va a tener un mayor enfoque, y se va a ver mucho más clara, las imágenes que están al fondo, pues son más borrosas. Eso es lo que sucede con la tecnología Diciar, pero con la tecnología que hemos implementado en nuestras cámaras PIA Iris, lo que se garantiza es que las imágenes son mucho más claras y mucho más nítidas a diferentes distancias. Entonces, todos los, digamos que generan diferentes puntos de enfoque de tal manera que las imágenes son totalmente claras a diferentes distancias. esto es lo que es la tecnología PIA Iris con la que cuentan nuestras cámaras serie 60. Y bueno, también, lo que tiene que ver con la, la cantidad de imágenes por segundo, todas nuestras cámaras pues cuenten con esta capacidad de hasta 60 imágenes por segundo. Esto es sobre todo muy ligado en los casinos, entonces, todo en donde se necesita tener mucha más información. Otra característica interesante pues es el Smart Ayer con el más que poder de manera autónoma la cámara poder modular la potencia de el infrarrojo. De tal manera que si hay objetos más cerca a la cámara pues ella va a emitir menos potencia en este infrarrojo para poder entregar imágenes mucho más claras. ¿Qué sucede con la competencia? ¿Qué sucede con las cámaras que no cuenten con el Smart Ayer? Vamos a tener imágenes de este estilo, ¿no? Muy iluminadas, unas imágenes demasiado brillantes de lo que sucede con nuestras cámaras cuando activamos el Smart Ayer y por supuesto vamos a tener mucha mayor claridad en la imagen de si podemos determinar qué es lo que está sucediendo, tener imágenes más efectivas, más eficientes, para poder detectar y reconocer objetos, personas, vehículos, en fin. Todo esto por supuesto aplica en entornos oscuros, en la oscuridad o en la noche. Y bueno, más que entrar aquí en detalle de cada uno de los accesorios pues mencionarles accesorios para todo tipo de montaje, para montaje en pared, para montaje en techo, colgante, en poste, y demás. Y hay dos componentes aquí importantes, ¿no? Uno ya se les presentaba el dongle wifi para configuración y el otro el inyector POE para la cámara PTZ. Mercados objetivos con estas cámaras desde el gobierno, hospitales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con defensa, con una parte militar, con banca, con casinos, con edificios comerciales. Entonces tenemos múltiples focos de mercado los cuales podemos llegar con esta solución. Voy a presentarle la página, tal vez para las personas que no han visitado nuestra página o para los que ya lo han hecho. Simplemente, invitarlos a todos a que visiten security.honeywell.com Aquí van a encontrar toda la información más ampliada respecto a nuestras soluciones que hemos presentado el día de hoy. en cuanto a los productos, podemos ingresar aquí en la sección de video. Vamos a encontrar todo lo que tiene con cámaras serie 30, con cámaras serie 60 y con los grabadores serie 30 también. Podemos aquí ver mucha más información de nuestros dispositivos, la documentación técnica, las especificaciones, por ejemplo, y ahí van a encontrar toda la información de estos productos. Entonces, cordialmente invitados, voy a dejárselas por aquí en el chat. A ver, de mi parte, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la compañía, por este tiempo. Y pues nada, Camila, te cedo la palabra, tal vez ya podamos cerrar si no hay ninguna pregunta adicional. Muchísimas gracias a todos. Chau.